¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Hora del Terror, en esta ocasión su capítulo número 3. Aquí nuestro amigo Francisco Zuna, presidente de Grupa Tardes de México. Gracias, mamá. A la gente del amor, bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar contigo y también tenemos muchas cosas que platicar a nuestros nuevos amigos. Así es. Saludamos acá a Carlitos, a Juanito y al soldado que tienes atrás. Así es. ¿Qué es lo que te aporta? Sí, aquí está la espada. Cuidado, que ya lo trae ahí, ya testa. No sé, que te dejo ir al para el soldado. Sí, pero o sea, cuidado. Y felices ya de sus fiestas. Sí, ya regresó de ahí, de sus fiestas. Ya todo quinterrajeado, pero bueno, también apenas está curando la cruda también. Acá el amigo Juanito, con la sonrisa eterna. Sí, así es. Paciencia. Tú dijiste un viaje hace poco a Tulancico Hidalgo. ¿Qué fue lo que encontraste hace poco? Así es, Rafael, pues saludos a todos nuestros amigos de allá. Un saludo a todos los amigos de Tulancico Hidalgo, de Pachaca, de Acasochitlán, todos esos lugares. Hay uno que se llama Molango, de Esticlán. Molango. También hay a todos. A todos los de allá. Tanto Yuca, que me acuerdo que ahí pasaba el camino cuando íbamos a Chicholtepec. Un saludo también, un abrazo a todos ellos. A saludos también a todos los amigos que nos están viendo. Y pues sí, fíjate que fue una experiencia interesante porque fuimos a una zona que le llaman Guapalcalco. Guapalcalco, pues es una zona arqueológica que está ubicada cerca de Tulancico. Pero hay una placa antes de llegar que dice que era referente a hombres sapos que viven debajo de la tierra. Ajá, entonces pues ahí se ve la cuestión de que había personajes en forma de anfibio. Y que también en algunas zonas de allá se han descubierto piedras grabadas con reptilianos. O sea, con cocodrilos, con sapos. O sea, son cuestiones muy interesantes. Ah, claro. Así es. Y sí las han encontrado estas piedras. Así es. Digamos que eran unas deidades que estuvieron hace muchísimos años, ¿no? Y más, ¿no? Y que los pobladores de aquel entonces, pues ellos inmortalizaron en ese tipo de materiales, ¿no? Así es. Podría ser, ¿no? Exactamente. Y sí, pues ese, ese, tratando de, pues de plasmar lo que viven como antes eran los pintores que plasmaban los tapetes voladores. Exactamente. Exactamente. Y, pues, es algo raro porque al parecer allá en esa zona de Pilarcín o esa parte de Hidalgo, habitaron seres reptilianos o seres tipo anfibio como los sapos o la rana o las alamandras. Entonces, es algo muy, muy interesante. Y, pues, entonces, después hablamos del santo. Ahí también salió la palabra interesante. El santo. El santo. ¿Qué es un reptiliano para los amigos que lo desconocen? Claro que sí, Rafael. Pues, el reptiliano, pues, es un ser que a través de las investigaciones ovni, se dice que son seres, es una especie extraterrestre que vive o viene dentro de lo que es la galaxia, en un lugar que se llama Alphadraconis, que está al otro lado de la galaxia. Y estos seres han venido colonizando planetas tras planetas y se alimentan del ser humano. Se alimentan tanto físicamente como mental y energéticamente. Regularmente hay varios tipos de jerarquías. Es decir, que la jerarquía más alta, que son los príncipes, miren alrededor de 60 metros de alto o hasta 30 metros, dependiendo de la jerarquía. Y que son los exploradores y todo eso, los que hemos visto a través de la historia, miren entre 2 a 3 metros, hasta 4 metros. Y estén en forma, precisamente como el nombre lo hice desde el fin, como si fueran dinosaurios, tipo el dinosaurio tirano, el tiranosaurio rex. Más mortífero. Más mortífero, así es. Su esencia pues es negativa, son muy territoriales. Ellos pues nos han estado visitando y ya vivían en la tierra hace 400 millones de años aproximadamente, porque hay referencia de las diferentes culturas. Incluso aquí en la cultura mexica pues se hace referencia a los vertiles. Ahí está Quetzalcóatl, la serpiente en plumar, plumar, así es. Está también allá en Inglaterra, en los centros durinos, hay energéticos, está como una cola de serpiente. Incluso en el castillo de Nottingham, ahí hay una serpiente. Se dice que la reina Isabel también es. Y Diana ya te ha hablado de un brazo. ¿Has hablado de un brazo? ¿Has hablado de un brazo? ¿Has hablado de un brazo? Bastante, bastantes años. Y es muy curioso de cómo la princesa Diana salía de estas cosas, por eso tenía mucho temor de su esposo, de la familia real de allá. Porque hay pruebas contundentes. Incluso el presidente de Rusia lo sabe. Él lo publicó. El presidente Vladimir Putin. Que la reina Isabel de Inglaterra lo se ha tirado. Ah, pero él lo sacó. Tú también lo destapó. Ajá, él cuando fue a una visita de Estado, entonces viste que vio cómo se convertía. Y otros mandatarios, que hubo un grupo muy cerrado, y pensaron la reina que no lo iban a sacar. Pero él, pues lo sacó. ¿Por qué motivo? Quizás para exponerlo, para destigiarla. Y él tener un mayor estatus político en el mundo. Ajá. Entonces puede haber también un trasfondo de por qué lo habrá sacado. El gobierno de China también lo sabe. Algunos dirigentes europeos lo saben. Entre ellos el presidente de Francia, el presidente François Blanc. Y el presidente de España. Entonces puede ser como que... Como se destapó esa noticia, entre comillas se destapó el Brexit. Qué casualidad que ya Inglaterra ya no quiere formar parte de la unidad de la Unión Europea. Algo pasó por ahí extraño. Pues ha debido sido ese desencuentro, yo creo. Así es. No necesito haber parecido, para nada. Lo que ha de haber puesto el presidente de Rusia. Así es. A los ingleses. A los ingleses. Y llega su ayuda que dicen, ya Inglaterra, parte. ¿Por qué? Porque se está descubriendo la verdad. Hay un trasfondo que... Es un trasfondo que ya se sabe la verdad de la reina y de algunos miembros de lo que es el séquito real, como se les dice, Carlos. Es un trasfondo que ya se le dice, Carlos. Y es un trasfondo que ya se le dice, Carlos. Y también, pues, llamar la atención a esta noticia que está también. Es una premisa. Es una premisa. Así es. Y, pues, vamos a investigar, ¿no? ¿Por qué no se han dado en los medios de comunicación? Entre comillas, ¿no? Entre comillas. No saben. Son vetados. Son vetados. Nada más vemos un noticiero y es la misma información que el otro, nada más que en diferentes segmentos, ¿no? Pero es lo mismo, lo mismo. Como si alguien le mandara un memorándum a todos los medios de comunicación. Televisión, prensa y radio. Para que digan las mismas noticias, ¿verdad? Así es. Exacto. Es como un control. Pero, bueno, pues, afortunadamente, también hay otro control. ¿De acuerdo? Acá está. Podemos mencionarlo. Sí, es lo fácil. Y abrirlo, ¿no? Porque, pues, estamos luchando para abrir la verdad o cercarnos a la verdad. Ajá. Porque recordemos el concepto de verdad. Es la que satisface los sentidos, arrastra las voluntades, está en concordancia con la naturaleza. Ajá. Y eso es lo mismo. Y es comprobado. Y tenemos ahí los datos interesantes del presidente de Rusia, como lo es Chapa. Y, bueno, pues, pues, antes están las culturas, los reptilianos. Estos seres que se alimentan. Y usan la cultura china, pues, el dragón chino. El dragón chino. Sí. En Europa, como mencionabas, pues, los dragones medievales. En África, en algunos pueblos hablan de dragones o seres que salían debajo de la tierra, que se alimentaban de las personas, de los pequeñitos. Y se llaman de los dragones, y se llaman de los dragones, de los dragones, que salen como con color verde, y están flotando en las noches para llevarse a los primogénitos. Entonces, son muchas leyendas, muchas historias de estos reptilianos que dominan prácticamente todo el planeta. Por dos conceptos que pueden camuflajearse, y ya desde hace muchísimos siglos, ya milenios, prácticamente han dominado a la tierra. Se infiltran en las sociedades secretas. Muchos dicen que en la mazoría de reptilianos. En todos lados, en las sociedades de los mozacruces, en otras sociedades como los iluminati. También en la mazoría de reptilianos, que son los que según llegan al puesto de poder, y es cuando dominan y sacan su verdadera licencia, ¿no? Entonces, pero también hay iluminati, hay mazones, vuelos, que luchan para llegar al poder y empezar a la dictadura del mundo. Un presidente muy famoso, el presidente de Uruguay, ex presidente de Uruguay, que hizo mucho por su país. Y bueno, pues está luchando para la igualdad, esterrar la corrupción, esterrar estos seres. También, por cierto, Hugo Chávez decía algo acerca del imperialismo norteamericano, ¿no? Él le tiraba mucho a los reptilianos, decía, estamos allá, no hay otras que sean hombres. Verdaderamente, son bestias. Así es una vez que va a comentar. Inclusive, Hugo Chávez también decía, del presidente Bush en ese entonces. Ajá. Cada vez que se acercaba a él, olía mucho azufre. Ajá, exacto. Y olía mucho azufre. Y yo no era el único que lo decía, había varios. ¿Tienes el Castro? Del Castro. ¿Y su hermano también? Un de bajón de azufre. Ah, azufre, exacto. Como si, es que el azufre, como estos seres viven debajo de la tierra, pues se concentra muchísimo el azufre de los minerales subterráneos. Pues obviamente, ¿cuándo salen? Y huele como cuando está el caño no descompuesto. Ah, sí, 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 cierto. Con por tanto, gas ahí, se basa en todos los gases que están ahí en la parte media del tubo. Ajá. Entonces, se confirma la teoría de que estos seres vienen o se alimentan debajo de la tierra y luego salen y ese otro se les entrega. Así es. Y además, pues que se han comentado que ellos tienen el don como vampíos de absorber la energía. Así es. Pero sin necesidad de tener un contacto físico con uno, ¿no? Nada más conectar con ellos, con montarlos, con verlos, absorben la energía. A mí uno puede sorprender cuando uno se siente cansado cuando habla con diferentes personas, ¿no? Esa, cada vez que salgo con ellos, como que me canso, no sé, o... Exacto, te da sueño. O sea, dolor de mi cabeza. Dolor de mi cabeza, un amor, una molestia así de... Nada más de ver a la persona con que se acerque, ¿no? Así es. Muy diferente a cuando nos cae malarquia. No es lo mismo. No es lo mismo. Incluso conozco un tigiano que lo dijo abiertamente, se llama Jean Ballesteros. Jean Ballesteros. Jean Ballesteros, es venezolano. Ah. Venezolano, perdón, venezolano. Y él lo dice abiertamente, se dice un reptiliano bueno, pero no existen reptilianos buenos porque su esencia es territorial, es sexual, él, este, tenía un Facebook que se llama presente Jean Ballesteros, pero no... Pero van a aparecer muchos, ¿eh? Van a aparecer muchos, ¿eh? Y eso sí, cómo está la foto, ¿no? Es que lo cambia constantemente. Ah, antes tenía una bandera de Venezuela, antes estaba ahí mismo, antes estaba ahí con con su familia, comiendo pizza, pero así como pendiente de Katsu, que parecía sangre. O sea, pero él me retaba mucho, ya después lo bloqueé porque, este, cuando platicaba con él, pues como que me sentía muy cansado. Y siempre tenía como que un choque con él. Con él, así había dado cosas feas, no, no respeta. Y bueno, ya, ya, ya lo, quedamos más adelante, pero estos seres, eh, tenían, eh, cuestiones, bueno, hacen también las cuestiones sexuales astralmente. O sea, con la mente. Ah, sí. No tenía ningún contacto físico. No, no, nada más pedía la ubicación de la persona y él, él lo dijo. Pide la ubicación de la persona, se pone en un estado de meditación, astralmente sale el cuerpo. Y busca a la persona geográficamente. Y la persona, si le digo, ¿por dónde está? Ya, ni modo, es el que solito se hizo la cara. Pero la busca y empieza a tener sexo. Ajá, con la persona. ¿Y esa persona también lo percibe? Pues siente que le hacen algo nulo a la persona, pero... Tanto hombres como mujeres pueden hacer esto. Exactamente. Ellos tienen esa capacidad. Por eso, mi amistad con esos seres es limitada o casi nula. ¿Por qué? Porque aparte de que te contamina la energía, te va mal de pronto, te va mal en la familia, te va mal laboralmente, te va mal socialmente, te contamina. ¿Por qué? Porque te drenan la energía o hacen un pito y te pegan la energía en la cama. Y dices, ¿por qué está a punto de poner un trabajo y no sé si está a punto de estar bien? O que de pronto se enferma tu familia, tu hijo, tu papá, tu mamá, tu pareja, etc. Hasta él decía que se burlaba. Se lo hago porque me alimento de la sexualidad del ser humano, del segundo charme. De eso se alimenta. Y luego deja a la persona triste, depresiva, angustiada. Que ni saben por qué están así las personas. Y entonces, pues, la explicación es de que les impregna toda esa energía. Los drena prácticamente, todos drenados, vacíos, enfermos. Él está rozagante, vigoroso, prepando montañas. ¿Se imagina de tanta sementera, de tanta energía que tiene, de todo lo que ha robado? Exactamente. Y él es el declarado abiertamente mi enemigo. Él y hay uno que se llama Cristian Amenofis. Los dos son reptilianos. Entonces, con ellos dos, he tenido la precaución de no agregarlos. Incluso decirle a mis conocidos o a las personas que aprecian que no los agreguen. Nada más podemos investigarlos, pero que no los agreguen. Porque esas personas, desde que tuve contacto, me empecé como que a afirmarme. Y eso que estaba en la profesión. Pero cuando uno ya da permiso, es como los vampiros. Pues haz permiso a que sea tu amigo, a que sea alguien así conocido que le das chance de ver a tu face o de ver todo lo que uno tiene. Inclusive con eso se puede interactuar y puede haber consecuencias. Consecuencias. Aunque no lo planteas directamente. Por ejemplo, nosotros estamos así. Exacto. Porque ve la imagen. Ve la imagen de familia, de ti, de todo. Y por venganza o por querer energía, pues ubica también. Es parecido lo que comentas a los que manejan las energías de la magia negra, ¿no? Así es. Por medio de las energías, mandan las libras, ¿no? Así es. Entonces, pues son personas o seres, no son personas, no son humanos. Son seres energéticamente negativos. Y tenemos que guiarnos de estos reptilianos. ¿Cómo nos podemos contactar con nosotros? Pues comuniquen. Es una buena pregunta. A través de un material que se llama Orgonita. Orgonita. Que nos lo ponemos. Creo que traigo Orgonita. No hay toda la audiencia, la traigo ahorita o la baja en casa. Pero es una especie de protección que puede ser ya sea en pulsera o puede ser en el pecho. En forma de orgonita que contiene cuarzo, tiene viruta de aluminio, tiene una antena de cobre que transmute esa energía y está recubierto por efecto de plástico duro que nos cuida y transmute y evita que no tome la energía del corazón para nuestros chakras. ¿Por qué? Porque cuál es un escudo electromagnético que producen los cuarzos y los metales. Y una combinación fusionada porque te ponen un escudo muy, muy alto. Es para que protegenos de ellos. Y luego a veces cuando hay vida de sanación y todo eso, hay seres reptilianos que hasta quieren aprender. Pero jamás, es un consejo que les dé a todos los chakras, jamás acepten a los que son sanadores, a los que dan yogur, que jamás le den nuestra energía positiva a esos seres. Porque en lugar de beneficiarnos y o beneficiarnos nosotros, ¿qué pasa? Nos dren. Bueno, una vez llegué a dar una armonización y terminé bien cansado, con dolor de cabeza y no sabía hasta que detecté a la persona que tenía que era un reptilianos, porque tal vez se camuflajean energéticamente. Y dije, bueno, en confianza, pues hasta dije, no voy a ver tanto el aura de ese tercer hombre. Y dije, bueno, lo voy a canalizar tranquilamente, pero y sanación, pero terminaba aquí cansado y se nacía ahora. Porque supuestamente la energía fluye, tanto a la persona que les está dando sanación y bendición, pues fluye. Y uno está corté, estás feliz de tu trabajo, ¿no? Bueno, no, no, no. Fatal hasta de mal. Y lo malo que estas personas, aparte de que muchas veces están entregadas entre nosotros, tienen la política, con las manos, como dices, con las artistas, que han estado, pues varios personajes en algunas facultaciones, caracas, iglesias, ideologias, la escuela de filosofía, ¿no? Así es, se infiltran en varias luces para obtener poder, y el objetivo es dominar al ser humano. Desde las cuestiones también de salud, como las farmacéuticas, que están dominadas por judíos. Ajá, ya en Alemania. Pues en Alemania han expulsado a los judíos. Sin hablar mal de los judíos. También de acá. Exactamente. Están los, está Zabá, que también creo que falleció el papá, uno de los que más, de los empezantes, de los gerardas, de los laboratorios. Sí, los askenazis, ¿no? Los askenazis, también estaban los Ross, que son las que hacen sus reuniones del grupo Gutenberg cada vez de julio. Sí, es entre 23 y 24 de junio, hacen una reunión de los políticos y empresarios más importantes, banqueros, porque también dominan la cuestión financiera, la cuestión política y la cuestión de la salud. Y en el único otro lado, estas partes, saben para dónde van. Si enferman más a los humanos, se enriquecen, igual la compra de medicamentos, etcétera. Por eso, cuando estás tomando ese tema, ya sabe, puede estar la agricultura del cáncer, ya. Ya sabe. Es que no la dan a conocer, porque todas las personas que tú necesitas, pues serían para abajo, ¿no? Efectivamente. Y la agricultura del cáncer no es más que la acidificación y la sangre de lo que comemos. Pero, no te dice el médico, no, pues tome un agua de piña, tome un agua de morco, con guayaba. ¿Por qué? Porque estamos alcaldizando. Muchos dicen, no, pues dirán, el agua de limón es ácido y el agua de naranja, ¿sí? Ese aspecto, pero cuando entra en contacto con nuestro metabolismo, tenemos unas enzimas en esta parte del trono. Se alcaldiza y nuestra sangre empieza, como muchos dirán, pues es a purificarse. No purificar la sangre. Y existen, y de la mejor razón, nuestros abuelitos, tómate esto para que te purifiques la sangre. ¿Por qué? Porque es una forma de alcalinizar y de estar en un pH neutro y evitar que la célula se contamine y se acelere y produciendo más células de una forma desproporcionada. Y eso, pues, regula. Es un regulador celular. Todo el agua de guayaba, el agua de piña, los jugos también, los jugos de piña, de naranja, de limón y uno de los más importantes que previene cáncer de colon, de estómago, de páncreas, de ira, de riñón y de la vesícula media es el agua de... Y dije, ay, se me paró un fiel. No puede ser. Bueno, es este... Ah, es una fruta similar a la chirimoya. Incluso la chirimoya es igual. Es la de guanábana. Ah, la agua de guanábana. La guanábana. Hay que empezar a tomar agua de guanábana. También tiene hojas de guanábana. Te invito muchísimo porque es un antioxidante y regulador de la producción celular a través de la vitocombia. Ah, claro. Entonces, ese... Bueno, te invito cuestiones de biología. Estoy bien. Ahí en el coche. Entonces, tengo las bases suficientes para decirte que la guanábana es uno de los alimentos anticancerígenos más potentes en el campo. La guanábana. La guanábana. Va a quedar gordura la guanábana. El brócoli sabe. También decían el brócoli. Ah, no sé qué tan cierto sea. El brócoli previne cáncer de corona. Es un preventivo. Agresivos que hay. Es. Es preventivo. Es preventivo. Lo podemos comer herido de prevencia. Evitaron los lácteos porque se han comprado en los últimos estudios a través de la Secretaría de Salud y otras instituciones como la UNED y el Politécnico, que la leche produce, o los otros lácteos, la mantequilla, el yogur, la leche, el queso, produce cáncer. Ah, por la enzima del ácido láctico. Sí, ese ácido láctico se fija en los, dicen, no, que el cálcio, pero eso sí, pero hay que distinguir entre el cálcio y el ácido láctico. Porque ahora con las hormonas que les inyectan a las vacas, a producir leche, pues se ha, la leche ya no es tan pura, se puede pasteurizar, pero nada más elimina la bacteria y no elimina las componentes de las hormonas y se fijan a las células. Y ahorita, pues el 12% que está viviendo hace ratito en la Secretaría de Salud, el 12% de la población de cáncer en México, el 12% es una tasa muy fuerte. Y la tasa de fallecimientos es de 80 mil personas anuales. Entonces, te estoy dando ratos de la Secretaría de Salud, que me proporcionaron hoy a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque pregunté acerca de nuestra situación. Y eso, pues, con otros dicen México, pues ya puede estar la cura. ¿Y en el mundo? En el mundo, pero los seres estos, ya los seres del dinero, que no les interesa la vida, pues únicamente les interesa el dinero, el control, el poder. Y no dan estos consejos, o sea, ellos saben que se puede controlar ese tipo de enfermedades, no consumiendo alimentos con altas cantidades de conservadores. Como es la salchicha, ¿no? No, y la salchicha de los embutidos. Muchas veces, dicho y dicho hasta el canciario. Porque cualquier tipo de embutido produce cáncer. Así es, y todos los embutidos, incluso hay un tiradillo feo, donde meten a los pollitos vivos, y esta máquina los va triturando. Ah, creo que sí lo he visto. Los cuerdos van a aplastar. Los cuerdos van a triturando. Ah, los cuerdos van a triturando con todo, y con plumas, y huesos, pero lo trituran tanto que no se siente parado. Antes que tengamos un microscopio, ya ves ahí las partículas de uñas, de grito. Igual los pobres son una máquina gigante, que los avientan casi, pues vivos, y los ponemos. Es como un molino, es como un molino. Y bueno, ya pasaron los videos, pero son muy crueles esos videos. Vamos a dejar el link para que la gente que, bueno, que no se quiera verlo, porque es cruel la imagen y es la verdad. Para ver las personas que puedan sentirlo. Así es. Oye Paco, pero en este caso, pues tú ya has estado en contacto con estos seres. Así es. Y tu protección, para los amigos que quieran, lo podemos buscar para ponerse en contacto contigo, para que puedan orientarlos, digamos, a... Claro que sí. Que tengan una duda de por qué les está yendo mal, por qué les está encarnándose, ¿no? Exacto, los pueden dejar sus comentarios aquí en el YouTube o a través del Face, pero de preferencia por correo electrónico. ¿Por qué por correo electrónico? Porque ahí me pueden dejar sus datos, especificaciones, qué es lo que necesitan. El correo es el siguiente, es AntaresMéxico, arroba, hotmail.com. Reitero, AntaresMéxico, arroba, hotmail.com. Ahí me pueden explicar tranquilamente todo lo que necesitan, describirme su situación. Se han tenido contacto con estos seres reptilianos. O si quieren que hagamos una investigación. Ahí directamente a donde ellos viven. Y a Matlán, también la tuviste por ahí. ¿Te acuerdas? Sí, también fuimos allá. Sí, está en algunos videos. Llorar del Terror, con Daniel Minello, con Héctor, con este Manuel, con Víctor, con el señor José Aguirre, un saludo. A Violeta, también, un saludo. Ya les enviamos un saludo. Toda la gente de Matlán, un saludo. Un saludo. Ya estaré ahí el próximo domingo en Matlán. El próximo domingo, gracias. Ya estamos haciendo investigación y de una puerta, que dice la puerta de Quetzalcóatl, o la puerta de Matlán, que ahorita ya se restricció mucho. Antes podíamos entrar, pero últimamente pues no, o sea, ya no dan acceso tanto al botón. A raíz de, dicen, que fue, a raíz del temblor, que hubo un problema ahí de, con el, con el tepoteco, ¿no? Y se había fracturado, según, y que ya no lo ven, ya no dejan subir por mal, que es allá. Algo les está cerrado ahí, cercano. Es lo que vamos a investigar. Ya les traemos, aquí la primicia, aquí, Rafael. Vamos a platicar sobre lo que descubramos por allá. Y me daba hacer una maravillosa investigación, aquí en la hora del terror. Entonces, pues, aquí van a... ¿Qué viste su habitación en tu último viaje? Bueno, pues, en el último viaje que hicimos, vimos con unas estrellas, pero no eran estrellas. Se empezaban a mover, como si fueran calicas en el cielo. Entonces, hubo, al parecer son naves, o de muchas que llaman las estrellas errantes, que están de un lado para otro, brincan, o las estrellas saltarinas. Entonces, pues, brincaron. Eso es lo que pudimos ver. Y también vimos una especie como de orbs. ¿El orbs qué va siendo? El orbs es un término en inglés que significa aberración en el lente de la cámara. Muchos dicen que es polvo, que es turbia, que son bonas. Pero uno solo, en un árbol de color naranja, no es una aberración en la lente. ¿Por qué? Porque es una... Ya los lentes y todas las cuestiones de videos han sido modificadas por la tecnología para captar mejor la luz y tener mayor resolución de imagen. Y, bueno, tenemos ya las cámaras que captan precisamente este tipo de luces. Ah, que antes no se captaban, o de vez en cuando se veía, pero era la mancha de la lluvia, las botas de lluvia que impregnaban el lente de la cámara. El polvo que se adhería al lente, el polen de las flores, pero cuando ves una esfera aislada y observándote en un árbol, ahí se rompe toda la cuestión de la física, en el cual dices, pues esto no es una aberración de la cámara, si no hubieran salido bastantes botas de agua, bastante polvo, y nada más se ve bien. Y brillando, y con ciertas características. Es decir, brilla con luz propia. Entonces, pues, ahí te das cuenta que son entidades naturales, que pueden ser elementales, como hadas, como duendes, que pueden ser espíritus de los desarrolladores o espíritus que andan ahí rondando en esas partes. Pero es lo que vimos mucho en Amatlán. Ya después te enviaré algunas fotografías para que las puedas publicar en los años. Yo tengo uno acá pegado. Y se sienten, y los ves, físicamente. Ya me he emocionado tanto que los ves, de las estrellas. Incluso hay una donde la estoy viendo y la estoy señalando. Ahí está. Y se ve, y hasta está grabado, está en la fotografía. Está melón. Y ya tiene tanta energía que ya se puede ver físicamente. Pero este es un ser benigno. Hay benignos. ¿No es maligno? No, no es maligno. ¿El que viste tú? El que vi tenía muchísimas luz. Pero también hay unos que son malignos, que son como sombras. Esferas como sombras. Que están ahí volando. Que son entre el lente de la cámara y si no se puede captar. Y hay seres como dicecitos medio transparentes que también son negativos. Pero hay unos también locos que pueden ser muy agresivos. Incluso allá en la Meca, meca, fue como un amigo investigado. Y le relataron a él la historia que venían como unas esperanzas hojas chiquitas. Que las venían correglando desde el Pumocatépetl. Que hace como cuatro o cinco años, si mal no recuerdo. Las cámaras que estaban hilando y monitoreando el volcán. Y se captaron un mudo que se metía de repente al volcán. Y llegaba así en el espacio. Un mudo grande. Se metía al volcán. ¿Hiciste algunas sanaciones por allá? Hicimos sanaciones allá, precisamente en Turancillo, Hidalgo. En una paradería. Y precisamente allá cerca de Cortepec. Es un lugar muy bonito. Sé que tengo que después hablaremos ahí. Contrando a la persona. Y también en la central de abastos en Turancillo. Hicimos unas sanaciones. Y bueno, pues a varias personas. Que después vamos a ir a la desarmonización. Pero sí, en la central se sentía una vibra pesada. En las bodegas. ¿Por qué? Porque como nadie había publicado ahí. Siempre se pulvía la fruta, la verdura. Pero tenía un olor muy raro. Como dices, de azufre de caño. Así bien feo. Y de pronto ya conocimos la sanación. Estábamos ahí con Don Toño. No Don Toño. Estábamos ahí haciendo la armonización. Y truena el ventilador. Y desde que da el aire acondicionado. Truena. ¡Pah! Y se quedó. Y se espantó. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, pues es que estaba en la entidad allí. Y yo la veía. Como andaba ahí enojado. Y empezaba a desvanecerse el aroma. Ya se sentía incómoda la entidad, ¿no? Ya, ya se sentía incómoda. Y pues gracias a Dios a los aceitos que me trajeron a Jerusalén. Y a una agüita que me dio la doctora, la directora de salud. Para poder armonizar. Que fue allá en Turquía donde estuvo la Virgen María. Eso ayudó muchísimo a armonizar el doctor. Y ya se fue desvaneciendo la gestión. Ya, ya, este, fui una, la oleana segunda ya no se descompuso tanto la fruta. Quiere decir que ya, este, no era por las condiciones climáticas del frito o el calor. No, no, simplemente era por esa energía que se alimentaba de, hasta de las frutas. Tenía hambre, yo creo. Y de allá de Tulancino también hay un video que inclusive ya está en tu canal de YouTube. Donde habla de la casa que está abandonada desde hace mucho tiempo. Y que mucha gente iba caminando por ahí y reportaba que alguien se asomaba en la noche. Exacto. ¿Qué? ¿Tú viste blanco? Efectivamente, Rafael. Está cerca del centro de Tulancino donde estaba en bicicletas. Creo que ya era de rumbar. Voy a checar. Voy a checar, qué bueno que me dicen. Voy a checar cómo está actualmente esa casa. Esa investigación nos narraban las personas que vivían y se aparecía la llorona. Ahí se aparecía la llorona. Se veía una persona con la pública blanca. ¿Qué? 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 No regresaron a vivir ahí? Llego nada más creo que a remover a uno de los familiares porque la gente le contaba que había logadictos. Se metía gente ahí de la calle. Pero no es cierto. Ya casi en Tulancino no hay gente viviendo en las calles. Esa tiene un nivel de vida positivo. Pero incluso no echan basura así en el suelo. Las tiran en sus botes. Y no ha ido ahí. Entonces se les hizo raro. Se me hizo raro que dijeran que había logadictos. Sí, puede que haya dos títulos por ahí, pero no tan abiertamente. La policía de ahí es muy estricta. ¿Y qué hace esta familia? Pues derrumba una parte en el techo. Y bueno, deja esa parte que pudimos grabar, que tuviste, que pudimos fotografiar. Y sí se ve la identidad ahí. Ahí es la tierra de la llorona, del nahual y de los hombres. Y de los seres. Dicen que aparecían gatos muertos, gatos muertos. Y de los seres ya no aparecen, ¿no? Ya se los ponían, ¿no? Antes de las argentinas. Ahí hay muchas historias interesantes. Y ya, cuando gustes ir, vamos a hacer una investigación a propósito. Claro, claro. Ya tiene el buen que no vamos a llevar a una investigación en el campo. Exacto. Sería bueno volver a tomar, ¿no? Así es. También con mucha gente que ya se unió aquí a... Algo contará este mismo. Así es. Inclusive ya estábamos organizados por los estados. Entonces, con cada coordinación. Exacto. En algún estado que hay. Efectivamente. En Guadalajara. Ahorita tenemos presente en Aguascalientes a José Aguil. En Tulancino está Laura, Laura Gómez. Un saludo. Ayer a Hidalgo. Ajá. En Veracruz. No. En Guadalajara está Mitocayo. Francisco Leonizo. Nicho le decimos. Saludos a Nicho. A Nicho. A Nicho. En Estados Unidos está Sir Duncan. En Argentina. Estaba un amigo que se llamaba Fabio Serpa. Y le enviamos un saludo. Está Eulogio allá en Guanajuato. Está Lía Vespaloa. Está allá en Rusia. En España Pantiflores. Está Sabina. En la Ciudad de México. Un saludo precisamente a Alejandra en Estapalapa. Y diferentes amigos que los tenemos ahí. Incluso están amigos en Estibas que comparten sus intereses con nosotros. Como Juan Salazar. Carlos Clemente. Bueno, de los más famosos. Ellos. Que van a ir saliendo. Ellos son que los van a ir. Y también está el amigo que visitaste ahí en el parque de los videos de Coyacán. Ah, Marisa Hierro. Tenía un saludo a Marisa. Y al que siguió después de la entrevista de Marisa. Ah, sí. Leobardo Peña. Leobardo Peña. Un propio amigo investigador. De hecho, tiene su trabajo en investigaciones porque él se desplaza a donde esté algún comentario sobre algún tipo de fenómeno. Es una investigación también cultural que maneja mucho la cultura de los pueblos de Ángel. No, no es cierto. Es muy interesante. Lo de la Virgen que se investiga en la Virgen. Él está haciendo una investigación de la Virgen. No va a lo que está. Así es. También pues a varios amigos que nos están viendo, escuchando y nos recuerda a todos una disculpa. Pero sí, a todos les mandamos un abrazo, un saludo. Saludo a todos. Y pues ahí, precisamente, retomando el tema de los reptilianos, pues fue algo, es algo que está precisamente entre nuestras vidas, en los gobernantes, en el mundial. Y, bueno, pues ya desde antes, por las reliquias, por lo que se ha encontrado alrededor del mundo. Y casi ya han encontrado algunos destinos. Como lo que estabas comentando, que se han encontrado allá en el cielo. Exacto. De los anfibios, de los anfibios, de las zonas arqueológicas, de allá. Y hacen referencia a los hombres, ¿sabes? Y hay un lugar que se llama Napateco, que se ve generoso, se ve en la montaña así, pero se ve en una cueva como un mollo. Y la gente deja ofrendas. Ajá. Deja ofrendas que porque salen seres de ahí de la cueva, a comer, dejan ofrendas. Y hay una cueva de forma tranquila también, igual para el calco, donde dejan ofrendas a la gente y piden para que les vaya bien. Entonces es una energía, bueno, antes se decía que eran los demonios. Ahora sabemos que somos reptilianos, porque tienen forma de dragón y viven debajo de la gloria. Y se dice que hay uno en Pilar Sindo que está, para hacer eso, muy fuerte, muy fuerte, se dice. Entonces, voy a investigarlo, vamos a investigarlo más a fondo para poder llegar a una conclusión si es real, dónde está, cuánto tiene, si ya despertó, si se alimenta, qué tipo de alimentación tiene, qué tipo de hueso en el caldo. Lo vamos a ir comentando en otros casos. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir a ver, vamos a ir a la hora del terror. Exacto. Estepaco, muchísimas gracias. Gracias. Comentar por último, gracias a nuestros amigos. Gracias. Bueno Paco, pues muchas gracias nuevamente por estar acá con nuestra presencia. y vamos a comentar sobre nuestros amigos patrocinadores vamos a hacerles una invitación cordial para que dentro de aquí de la cápsula promovamos sus eventos sus productos claro de aparecer en la mesa y que tengan también alguna inquietud comuníquense al 55 50 50 88 22 con tu amigo Rafael Hernández y pues aquí se les va a hacer la publicidad ustedes pueden exponer qué es lo que quieren que publicemos nosotros podríamos llegar a un buen acuerdo a precios muy buenos, muy razonables también hacemos logotipos de todo tipo de marcas personales también sería padre por ejemplo que alguien tuviera una inquietud y por ejemplo la letra de su nombre hacerle un logotipo personal inclusive sus iniciales eso lo hacemos para sus negocios filmaciones también estamos manejando promotoría de eventos artísticos y todos los artistas que también quieran venir pues aquí se les hace también las audiciones y se les maneja ya también con un turcicista para conseguir chambas y los hacemos como representantes aquí también los podemos ayudar gracias Paco gracias a Carlitos a Juanito a Carlitos a soldados cuidando a Gargan gracias con cada de pocos amigos exactamente y nos vemos el próximo mes en Hora del Terror muchas gracias gracias hasta luego hasta pronto gracias 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 Gracias.